Aquí están tus dos opciones para molduras de tablero alistonado. Y aquí tus dos opciones de molduras de tablero alistonado, molduras de una pulgada y molduras de tres pulgadas. Para la opción una, la moldura de tres pulgadas. Nota que toma un poco más tiempo para ajustar y cortar las molduras, pero le dará un aspecto único. En la opción dos, moldura de una pulgada, será más rápido y económico. Aquí recorto una moldura de tres pulgadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así se recortan molduras de una pulgada. ¡Suscríbete al canal! Aquí está el aspecto final después de instalar la moldura. ¡Suscríbete al canal!